El pasado lunes, por la tarde en la sede provincial, se realizó una reunión entre la dirección provincial y la dirección local del PP de Linares, llegando al acuerdo de que a partir de hoy se constituya una comisión organizadora del Congreso formada por cinco miembros para que a partir de hoy o del lunes, cuando sea ratificada en el Consejo de Dirección Provincial que se celebra el próximo lunes a las 12 de la mañana en la sede provincial, sea ratificada la propuesta que llevaremos hoy, a partir del lunes, tutelar el proceso electoral del PP de Linares, que puedo adelantarle que se va a celebrar el próximo día 15 de marzo, viernes a las 7 de la tarde, 19 horas, si es posible, en un hotel, estamos ya haciendo gestiones, dicen que sí, queremos que sea un hotel en un sitio amplio porque hay más de 1.200 afiliados en el PP de Linares, aquí no se puede hacer en la sede, por lo tanto ya están haciendo gestiones, este año y mañana, para reservar el día 15 de marzo, la tarde, en un hotel de la ciudad, para hacer ese congreso que sería un congreso extraordinario. Decirle que los cinco miembros que a partir de ya van a dirigir el PP de Linares hasta el día 15 de marzo será como presidente Juan Lillo Gallego, como vicepresidente, quien le habla, Miguel Ángel Garcianguita, secretario general del partido, como secretario, Miguel Contreras López, vicesecretario provincial de organización y como vocales, Juan Bautista Acuña y Antonio Delgado Contreras. Cinco miembros, como siempre, tienen que ser impares a efectos de votaciones y cinco personas, tres de Linares, que han demostrado a lo largo de su vida política que son militantes importantes del PP de Linares. Juan Lillo, muchos años presidente, fue alcalde de Linares por el PP y presidente del partido. Antonio Delgado, ha sido muchos años secretarios general del partido de Linares y Juan Bautista Acuña, un militante de experiencia, yo creo que de los más antiguos del PP de Linares. Por tanto, acompañados de dos miembros de la dirección provincial, el número dos del partido y el número tres, estamos convencidos de que vamos a tutelar de forma honesta, honrada y objetiva toda la tramitación, todo el proceso electoral, para que, ojalá, el día 15 de marzo, se haya elegido, quien se haya elegido, si hay un militante, que sea el que quieran los militantes de Linares. Si le podemos decir que no nos asustamos. Si hay un candidato, dos, tres o cinco, significará que el partido está vivo, que hay gente en Linares que quiere trabajar por el Partido Popular en Linares. Habrá que agradecerle a los candidatos que se presenten, candidatas, esa vocación y esa dedicación al partido de Linares. Y os aseguro que la dirección provincial entiende que si es más de una candidatura es porque el partido está vivo. Si hay una, estaremos encantados, porque si lo quiere Linares, y si hay más de una, estaremos también encantados porque demostrará que hay gente en el partido, militantes, importantes, que quieren trabajar por el PP de Linares, que quieren luchar por el PP de Linares. Yo sí quiero, antes de dejar la palabra al que de hoy será presidente de la COP, Marlillo, decir que en Jaén nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos del trabajo que ha realizado el PP de Linares. Basta decir que hay 11 concejales desde el día 21 de mayo de 2011. Las cifras de concejales más altas que ha habido en la historia del PP de Linares. Que tenemos como consecuencia de esos resultados un diputado provincial, Antonio Martínez, 12 diputados de la provincia, uno de ellos por Linares. Que tenemos una parlamentaria andaluza, de cinco, y que también tenemos al subdelegado del Gobierno, al representante del Gobierno, que es también de Linares, un hombre importante del PP de Linares. Por tanto, eso demuestra la confianza y la importancia que la dirección provincial concede al PP de Linares. De ello, que estemos aquí hoy, sábado, que hayan molestado un sábado ustedes, para decirles que a partir de hoy llevaremos al lunes al comité de dirección la propuesta de que estos cinco miembros constituyan la COP, a partir de la COP del Congreso de Linares, que será aprobado seguramente el lunes en la comité de dirección, y a trabajar. El próximo lunes nos reuniremos para empezar a hacer los trámites pertinentes, porque, al ser extraordinario, los plazos se achican, pero lo que sí queremos es hacer lo antes posible, sobre todo porque después viene la Semana Santa, y ya nos pondríamos en abril, y creemos que al ser la segunda ciudad de la provincia, la segunda ciudad en importancia de la provincia, porque cuanto antes tengamos el Congreso, para que así esté el agua tranquila. Y el acuerdo se tomó el pasado lunes, en una reunión que, con toda discreción, por cierto, se realizó en la sede provincial, entre miembros de la dirección provincial, con el presidente provincial a la cabeza, y miembros de la Junta Directiva o de la dirección del PP de Linares. Se fue el acuerdo, el acuerdo que lo hicimos por el bien del partido, por el bien de Linares, y que todo fue por unanimidad, y que por eso estábamos aquí el sábado, para presentar públicamente esa comisión. Bien, en esa reunión, el anterior presidente, el señor Martínez, presentó la dimisión con el deseo de poder participar como militante con toda objetividad en este proceso electoral. Él estaba adorando si se fuera a presentar y quería hacerlo fuera de la presidencia, porque lo dijo en la reunión con toda calidad, que quería estar desde fuera para poder valorar y, si se presentaba, poder hacerlo como militante sin tener, sin estar dentro de la presidencia. Nos pareció correcto, nos pareció una decisión valiente, y de ahí surgió la idea de hacer este ACOP, esta comisión organizadora, que fuera mixta, tres de Linares, dos de la dirección provincial, precisamente ante la dimisión del presidente, que dijo que presentaba dimisión ante el presidente provincial para poder, desde fuera, valorar y, si se presenta, poder hacerlo con total independencia. Ustedes saben que la dirección provincial del Consejo de Dirección Provincial, a propor a fecha, que era hasta el 30 de junio, estamos dentro del plazo, desde noviembre hasta junio, como hay 96 municipios, ya se han hecho casi 25, se están haciendo, hoy también hay un par de ellos, hay dos, cada viernes y cada sábado, se van haciendo poco a poco, procuramos para poder asistir que haya máximo dos viernes, dos sábados, para que podamos asistir cargos públicos del partido, no se pueden hacer los 50 en un fin de semana, y Linares, pues, hicimos el vicereguitario de la dirección hizo una división por importancia de los congresos, y Linares está más o menos, pues, también, como eso iba a ser Linares, iba a ser marzo de abril, va a ser, nos lo queremos quitar antes de Semana Santa, porque queremos, para después de Semana Santa, no descansar, porque tenemos derecho a descansar de Semana Santa, y después seguiremos yendo al resto de congresos, y porque es importante, porque Linares, el segundo municipio, tiene cerca de 70.000 habitantes, 1.200 afiliados, y la importancia de Linares, pues, la tiene. Le decía antes, en mis primeras palabras, como que tiene 11 concejales, que tiene una diputada andaluza, un diputado provincial, su delegado de Linares, ha sido presidente de Linares, y tiene, le damos la importancia que realmente tiene Linares como segunda ciudad de la provincia. El grupo está homogéneo, el partido está homogéneo, yo sí le voy a decir una cosa que digo siempre, y me preguntan, los 11 concejales son del PP, y los 1.200 afiliados son del PP. Nuestros empresarios son el PSOE, el Queda Unida, el PAN, el PID, nosotros somos compañeros del partido. Y si hoy sábado no veníamos en la mañana Miguel y yo de Jaén, pues, somos compañeros, fuimos allá en pleno, muchas horas de pleno en Jaén, terminamos, y estamos aquí porque somos compañeros del partido, nosotros y ellos, y aquí hay 1.200 amigos y amigas, hay 11 compañeros del partido que están en este momento en el grupo municipal por el PP, que otros están en otros, y decirle que está homogéneo, fuerte, muy fuerte, el partido Linares y el grupo de concejales, porque 11 concejales es para estar fuerte. Estamos encantados que Ángela Isá, que Antonio Delgado, Antonio Martínez, que cualquier afiliado o afiliado de Linares se presente, porque decía antes que eso significa que está el partido vivo, que hay interés de militantes importantes del partido por trabajar en la justa directiva, en la cabeza, por trabajar por el partido. Yo le digo de verdad que ojalá haya más de una candidatura, porque demostrará que está vivo, y como va a ser dirigido el proceso electoral por esta comisión de dictadoras, con toda honestidad, como decía, con toda honestidad, con toda adjetividad, el que gane va a ser el que quiera, los militantes que votan en Linares, los militantes de Linares son los que votan. Entonces, el que salga elegido, elegido, elegida, será quien quiera, los militantes del PP de Linares. Y ojalá haya candidaturas. Y agradecerle a Ángela Isá, si se confirma su candidatura, pues con toda nuestra alma que se presente, porque demuestra que quiere trabajar más. Ya trabaja bastante como diputado, quiere trabajar más por el partido popular y, sobre todo, quiere trabajar más por Linares, que es su pueblo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por haber depositado en mi la confianza para guiar este proceso para la elección de nuevo presidente y junta directiva del partido en Linares. Yo acepto con mucho gusto y voy a tratar de que, como no puede ser de otra manera, dentro de los cauces legales se mantenga la más estricta neutralidad, que el proceso sea bueno y que al final salga elegida la junta directiva que se merece los ciudadanos de Linares, que se merecen los militantes del PP, que son numerosos y que tenemos que procurar que sea una junta con el mayor consenso posible, porque en momentos difíciles no podemos estar ahora buscando la más mínima división del partido. Tenemos que aunarnos todos de la mejor manera posible y, bueno, vamos a ver si desde aquí, desde esta junta gestora, somos capaces de hacer la cosa bien y conseguimos los fines para los que se ha encomendado y se ha montado esta junta.